El día de hoy estamos con Julia y Catalina Las Pantones Bienvenidas, ¿cómo están? Hace mucho no nos visitaban, ya las estábamos extrañando Nosotras también Bueno, para los que no las conocen aún, los que no han tenido la oportunidad de ver algunas de las entrevistas que hemos hecho con las chicas Ellas son dermocosmiatras y en esta oportunidad nos visitan porque se viene el veranito Vamos preparando nuestro rostro, vamos preparando nuestro cuerpo Y queremos conocer cuáles son los tratamientos que están en tendencia para esta época del año ¿Por dónde empezamos? ¿Por el rostro? ¿Es ideal esta época del año para tratarlo? Deberíamos derribar ese mito de que en verano no se pueden hacer faciales porque se pueden Porque pensamos que con el sol, que esto, que lo otro, por ahí puede ser contraproducente Pero no, se pueden hacer tratamientos faciales Sí, quizás antes solo existían, no sé, uno o dos ácidos que si los usaban en verano Se manchaba la cara Había el mito ese Pero ahora tenemos muchas más opciones y novedades que sí se pueden hacer en verano Así que no dejen de cuidarse Tendremos que tener la cara hasta más hidratada en verano porque estamos más expuestos al sol Porque por ahí, no sé, no nos hidratamos tanto Me parece o no Es súper importante en verano, en realidad, realizar los tratamientos faciales Porque creamos una capa antioxidante ¿Qué pasa? Generalmente se utiliza un protocolo que es todo antioxidante desde el peeling Coincide con la máscara que decide después del peeling Bueno, todo es un shock antioxidante para la piel Primero que te da como una, como que te ilumina, te da un glow espectacular La vitamina C actúa como filtro solar No es un protector solar, pero filtra el daño solar O sea, no deja pasar los, digamos, los UVA que son los que arrugan Pero sí te bronceas el doble y en menos cantidad de tiempo Porque es como que la vitamina C y la D se atraen Entonces es re importante en el verano hacer tu tratamiento facial Y de modo saludable, o sea, estar en el sol de modo saludable Por supuesto, sin olvidarnos del protector y demás Que eso es sumamente importante Y de los horarios también Porque hoy nos ponemos, no sé, a la mañana o al mediodía Que por ahí el sol es más fuerte Lo tremendo Hacen cara como, ay, qué dolor No, claro, de eso ahora no Hay que escapar Pero después de las 5 de la tarde, que te da un poco el sol en las piernas La vitamina C se absorbe generalmente por, o sea, por anterrilla y en el antebrazo Que es donde más cerca del hueso está Entonces está como bueno tomar sol también, no es que es el cuco ¿Y qué nombre llevan estos tratamientos que nos estaban describiendo, chicas? Como si alguno quiere hacer la lista, bueno, me voy a hacer un dermaplan Y todo esto que tiene el nombre El dermapen Dermaplan y nosotras no hacemos Pero sí hacemos dermapen ¿Y va para el verano también ese? El dermapen, por supuesto Porque justamente el paso final es ingresar el antioxidante con el dispositivo Es un dispositivo de estampación mecánica y controlada que ingresa el activo Entonces es como el toque final de la capa antioxidante de ese tratamiento ¿Y qué otros tratamientos? ¿Qué nombre llevan? ¿No? Como para que uno pueda acercarse a consultar Simplemente tienen que pedir turno para tratamiento facial Y nosotros a partir de verlas y analizarlas Vamos a decidir qué protocolo utilizar Pero no hace falta aclarar mucho más que eso En el momento decidimos con las chicas o los chicos que van a tener Y cuánto tiempo tiene que pasar para realizarse limpieza faciales 15 días, depende de la cara cada uno ¿Qué es lo recomendable para limpiarnos? Nosotras hacemos tratamientos como súper profundos Una vez al mes sería ideal Una vez al mes sería ideal Más seguido no lo recomendamos Si tenemos algunos tratamientos o aparatologías que se pueden hacer semanalmente Pero un facial profundo con dermapen una vez al mes ideal Y también en esta época del año imagino que todo tiene mucho que ver también Con otros tratamientos relacionados a la celulitis y demás Eso también lo hacen allí en las pantones A mí este año, que ya empezó hace un mes la temporada alta de tratamientos corporales Me ha sorprendido la cantidad de consultas para tratar los brazos Que por ahí siempre era la cólera, la panza, las piernas Como que ahora los brazos Bueno, tenemos clientas que se van a casar Se casan ahora en noviembre, diciembre Qué suerte la de tus clientas Volvieron las fiestas Y se hacen tratamientos en el cuello En lo que se les va a ver con el vestido También en los brazos ¿Y qué es lo que buscan en esa zona del cuerpo? Que se vea la piel terza, radiante Y también reducir Tenemos máquinas que reducen los brazos, el pecho, el escote ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Cómo actúan estas máquinas? Porque seguramente despierta muchas dudas Che, pero me dolerá ¿Cuánto dura una sesión? Lleva mucho tiempo Ni vasivo ni doloroso ¿Y cómo es el procedimiento? Depende de qué quieran tratar Pero bueno, decidimos que apartología Por ejemplo, la crioradiofrecuencia sirve para reducir y para tensar Muchas se lo están haciendo en los brazos, en la cola, debajo de la cola ¿Y que es una maquinita que va pasando así? Es una máquina que tiene, es multipolar, es un cabezal multipolar Tiene cinco polos Y esos cinco polos, o sea, es lo que vos sentís Es como un rodillo que se congela a 10 grados bajo cero, helado Que se pasa con un gel de alcoholes que evita que eso se te quede pegado Porque como que no es invasivo ¿Cuántas sesiones hay que hacer para empezar? Por ejemplo, no sé, el tema del brazo hay muchas Como dicen ustedes que por ahí la puede traumar Pero vamos creciendo y tenemos esto acá ¿Cuántas sesiones podemos hacer para empezar? Con cuatro sesiones que sería un paquete ¿Cuatro nada más? Con cuatro una vez a la semana, media hora de tu vida Ah, dura re poquito, es un trámite Dura re poquito y es súper económico, o sea, la verdad que cualquier Eso también es un tema por ahí, romper un poco esto que no, todo lo que tiene que ver con belleza O sea, tratamiento corporal y facial Es carísimo, no me hago nada, ¿qué hago? Opto por hacer todo casero en mi casa Por ahí cometemos un error con esto y no es así o no No, es que nada que ver, las máquinas que ustedes pueden usar en sus casas van con pila O nuestras máquinas necesitamos energía trifásica, o sea, la energía, la potencia Por algo, algo es profesional y algo es uso doméstico Y cabe destacar que estas máquinas son aprobadas por profesionales y demás Por supuesto Están avaladas Por la ANMAT y por todos los controles de calidad Sin dudas ¿Y los varones cómo se llevan con estos tratamientos? Ven que cada vez más chicos se acercan, que consultan Porque quizás en un momento se pensaba para la mujer Pero los varones ya están como más metidos en la onda de la estética, cuidarse, verse bien No sé si le vieron la cara al director últimamente Ah, no Ah, el productor Ha estado yendo a las pantones, el productor No tengo una foto chica, la foto Tenemos fotos, sí Tenemos fotos Fernando, questioname la foto, te lo pido por favor Dice, no la va a mostrar, pero vos siempre mostrás todo lo nuestro ¿Y qué se ha hecho el productor de mes por de mañana con las chicas? No, 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 no vamos a hablar del productor Pero van muchos faros Van muchos chicos Ese quedo profesional Pero está bien Ahora se está usando mucho el tema de la... Ahora no, hace bastante... Ya que se usa mucho el tema de la depilación definitiva Por ejemplo, en la cara. ¿Qué pasa cuando nos hacemos la depilación definitiva y tomamos sol? ¿Qué consejo le darían a las chicas? En realidad no hay problema con tomar sol después de la sesión. El problema es no venir bronceada a la sesión. Porque depende del fototipo. El fototipo de piel es el color de tu piel que está determinado por tus ojos. Por su trauma. Depende de ese fototipo que va de 1 a 5. Es la fluencia que se le pone al láser. Mientras más bronceada está, menos fluencia se puede poner. Menos joules se pueden aplicar a la piel. Entonces en realidad estar bronceada y venir a la sesión de depilación definitiva te perjudica. Porque no optimizas esa sesión. Te la haces con un nivel mucho más bajo. Como que se pierde quizás. En realidad necesitamos que se distinga el pelo de la piel justamente. ¿Ustedes lo hacen a eso lo de la definitiva? Sí. Ah, buenísimo. Tenemos máquinas propias aparte. O sea, tenés turnos cualquier día. Claro, eso no es lente. Y volviendo al tema de los varones. ¿Qué es lo que más se eligen hoy por hoy los chicos? Depilación definitiva. Depilación. Faciales. Faciales y nosotros en el local de la Quinta ahora estamos haciendo depilación hindú con hilo. Ay, ¿cómo es eso? Está buenísimo. Estás genial. Las cejas. Ah, las cejas, las que te van pasando recién. Es un diseño. Ajá. Y de ese diseño que tiene toda una métrica que favorece tu halo facial. Claro, tus rasgos. Te depilan con hilo que te dura mucho más que cualquier otro método y es casi indolor. Y van muchos hombres a hacerse depilación. Es muy gracioso. Depilación definitiva y se modelan las cejas con el hilo. Hay que romper el tabú. Es depilársela, sacársela del medio, un poco de prolijidad como bien europeo. Cuidarse la cara. O sea, más allá de todo, cuidarse la cara. Porque uno trabaja, está todo el tiempo con la cara expuesta. Es nuestra carta de presentación. Exactamente. Y con el barbijo también, que ellos también tuvieron que usarlo. Salieron muchas cosas a la luz. Estas son grandes o lo que sea. Y el barbijo. Van muchísimos adolescentes por ese tema. Claro. Agnes. Sí, el barbijo, bueno, en esta época de calor, imagino que concentra mucha más humedad en esta zona. Sí, sí, genera un montón de patologías. Hay que estar muy pendientes, ¿no? Sí, ya les piles como que se han acostumbrado bastante. Porque ya no reaccionan tanto. Pasamos muchas horas del barbijo al día. Y con respecto a los protectores para el sol, que nos ponemos en el día, es bueno ponerlo a la mañana, no sé, después poner un poco más. Renovarlo, quizás. Quizás al mediodía. Lo ideal, si vas a estar expuesta, usar protector. Pero quizás un dato que no tienen es que el factor de protección sería el tiempo que vas a estar protegida del sol. Ah, mira. No es que el 50 no te quemas y el 30 te quemas un poquito. El 30 estás protegida durante 60 minutos, el 50 estás protegida por 2 horas y así. Ah, hace intensidad una duración. Sí. No la intensidad, yo pensé que era 50 como 50. No, el producto es el mismo. Ah, mira. O sea, el principio activo, que es el dióxido de titanio, es el mismo. Ah, no te puedo creer. Lo que cambia es como el tiempo. Acabo de entrar en este preciso momento. Pero para, entonces, lo que indique le calculo el doble. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Cómo te imaginas que funciona? ¿Cómo crees que eso evita que te atraviese el sol? Yo siempre pensé que era por la intensidad que tenía el producto que ibas a comprar. Si querías que te protegiera más del sol o menos. Por ejemplo, no sé, 25% o a los chicos el 100% de pantalla solar. Me lo imaginás. En eso sí puede haber una diferencia como los de niños, los que son faciales, los que son para el cuerpo. Eso sí, son diferentes. De minerales. Claro. Pero el clásico es de aluminio. Aluminio micronizado molido y hace efecto membrana. Ah, claro. Es una capa y el sol refracta. Exacto. Y cabe destacar que aunque no sea un día súper soleado ni vayamos a estar al aire libre, también hay que aplicarse protector solar porque estamos en permanente contacto con los radios. Sí, pero un poco de sol no te va a hacer mal. No, la vitamina D, obviamente, siempre viene bien. Pero hay que protegernos todo el año. Sí, por ahí recomendamos que si están expuestos sí o sí, pero si vas a estar metida en tu casa, mucho sentido. ¿Y las luces de las pantallas no influyen en nuestro rostro? Los que están mucho con la copa o el celular, ¿no afecta quizás a nuestra piel? No, no está probado. Ajá. Son cosas que se dicen desde la industria farmacéutica. Ajá. No es nada que esté comprobado. Sí, yo creo que si fuera así, todos tendríamos algún problema más grave de piel. Imagínate ustedes con pantallas, con teléfono. Y las luces de acá también, yo los tomo como si fuera sol, son fuertísimas. Sí, pero yo pienso que si eso, si el daño realmente existe, la mat no aprobaría que vos puedas tener esa pantalla frente a tu cara. O sea, yo creo que hay otros controles de calidad que evitan que esto suceda. Bien. Es muy liviano. Y también pienso que estar adentro de tu casa con protector solar no es un beneficio porque la estoy asfixiando a la piel. Bien. La piel no respira, transpira. Perfecto. Si yo la tapo, no la dejo cumplir su función vital, que es la de transpirar. Por último, llegan las fiestas de egresado, las chicas, las más chiquitas, por ejemplo, van a una cama solar y se hacen la facial solamente. ¿Y qué recomiendan de eso? Nosotros nos hacemos ponerle con Clary caña azúcar, que es natural. Ajá. Pero esa... La cama solar sería, si filtraras todos los rayos malos del sol, que son los que más rápido te queman, todo junto. Ahí, todo junto. Es un tratamiento que ya está quedando obsoleto, igual de cierta manera. Aparte, va a despertar el melanocito, que es lo que nosotras, desde nuestro trabajo, estamos todo el tiempo calmando. Claro. Para que no reacciones, no te manches. Es muy invasivo, muy directo. Va a despertarlo para que te veas como... Sí. Y hay lugares en el mundo en los que ya está prohibido. Ah, sí. No se puede. Entonces, cama solar, las pantones, no. No. No recomiendan. Una vez que la piel se broncea, se daña. Por eso se pone marrón, porque se defiende, se protege. Claro, es una irritación. Entonces, nunca de eso va a ser bueno. Claro, es una reacción. Perfecto. Chicas, han traído algunos premios. Ah, sí. Porque están las bolsitas acá desde el inicio de la nota. Quiero que nos cuenten qué han traído, porque obviamente nos vamos a estar sorteando entre nuestros televidentes. Por el Día de la Madre, por supuesto. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Por un lado, tenemos un tratamiento para que se vayan a hacer a cualquiera de nuestros locales. Apa. ¿Dónde quedan los locales? La mamá que se lo gane, tenemos la reala de su madre. Exacto. Ah, qué lindo. De las pantones para Canal 7. Mirá, un facial intensivo con dermapen. Me encantó. Es nuestro facial premium. Ah, buena. Para las mamás en su día. Y por ahí, ¿qué tienen? Y por acá tenemos microesferas de vitamina C. Ay, me encanta. Y así hoy en uránico. Esta, me dicen por cucaracha, que se la ha comprado el productor de mejor de mañana. Ah, es muy bien. Así que si se la ha comprado el productor, la tenés que tener en tu casa, ¿sí? Sí, sí. ¿Y qué beneficios traen esas microesferas? Nunca también la utilizan. Es súper antioxidante, justamente lo que hablamos recién. Es el momento de aplicarte vitamina C todas las mañanas de tu vida, porque va a evitar la oxidación cutánea. Viene como piña para el verano, entonces. Y es un gel que viene con microesferas, adentro de las esferas está... Me encantó. Excelente. Y es para hacer ustedes, chicas. Nunca se te va a oxidar ese producto porque la vitamina C viene encapsulada. Entonces, nunca te vas a manchar, digamos, por usarlo. Perfecto. Bueno, aquí en quinta sección, en chacras, las pueden encontrar a las chicas y, por supuesto, también en las redes sociales, arroba las pantones. De esa manera pueden ponerse en contacto con ellas. Si ha quedado cualquier duda, cualquier cosita que les quieran consultar, ellas están ahí súper pendientes de las redes sociales para poder ser una herramienta también para ustedes. Así que el mensajito a través de nuestro WhatsApp, 2616-577777, con una selfie de mamá, por supuesto, utilizando el hashtag mamá y dejando tus datos, vas a poder llevarte este premio de las pantones. Gracias, chicas.